Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin vanecillas Una Biblia sin Jesús También es las cosas de su promedio Y bajo ese pavimento Llevas la tumba en el cielo El frío quemó ya tu altive Tu religión es la indecencia Cuando vino tu alma de pie Para ti el mundo nada cuenta Ahora que en cambio se ataque a todo Y es que aunque sus besos lloró Una lámpara sin luz Con un martes El frío quemó todo lo que vive, tu religión es la intersección, a tu vida, tu alma te guíe, para ti el mundo nada lo muestra. Ahora, en tan ríos te atan de amor, y es que aunque sus besos lloró una lámpara siempre, una lámpara siempre, una lámpara siempre.